Un amigo mío pasó un timido por aquí hace poco. Ah, pues ¿y quién fue? Es que hay bastante gente que se ha pasado últimamente a pasar temas. Eh... O sea, quizás no sé quién es, pero... Me gusta más el tuyo, Milox, pero... Tampoco me gusta, es parecido a esto. A ver, pero no me hagáis spoiler, coño, ahora lo escuchamos todos juntos. Vale, eh... No, pero dime quién fue tu amigo, por curiosidad. ¿Quién fue? Porque, a ver... Últimamente se ha pasado mucha gente a pasar temas, pero no tengo ni idea. ¿Qué spoiler si todo suena igual hoy en día? Qué hater, qué hater el, oi, es que... Eres un maquia, tío, me parto la polla, la verdad. ¿Puedes reaccionar a un vídeo? Por supuesto, pasarlo. Vale, pues... Milox, ¿no me dices quién fue tu amigo? Pues bueno, da igual. Milo, Young & Rich, Official Visualizer, hace dos días. 60 o 50 visitas. Perfecto. Echamos una ojeada a tu canal. Vale. Esto ya lo he visto. Vale, ya sé quién eres. Eres el de los videoclips de la parra, cabrón. Ya sé quién eres, tío. Que hacías unos videoclips que no la locura, tío. Que aquí había un plano de 3D. Mamma mía, esto es una barbaridad de vídeo, tío. Ya me acuerdo, ya. Claro que me acuerdo. Yo estos dos los he visto, son tuyos. Claro, 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 claro. Como triunfa al canal, ya no soy necesario. A ver, ¿necesarios sois todos? A ver, si yo... El nombre no me lo sé. Vale, vale. Ya puedo despedirme. Yajir, otro del mismo estilo. En serio, nadie hace otro género con todo el respeto. Es que todos vienen a caer aquí. A ver, yo entiendo que la gente que se pasa por aquí también, pues... A veces quizá ha visto un vídeo mío y ve que reacciona este tipo de música. Pero yo estoy abierto a cualquier género, ya os digo. Cualquiera que me pase una canción, pues la vemos sin ningún problema, sea el género que sea. Y cuanto más distinto, mejor. Porque yo me estoy empezando a meter y a hacer música. Bueno, que ya hacía de antes, pero ahora más que nunca. Y cuanta más influencia de distintos géneros, mejor. Me puedo enriquecer mucho más. Pero es verdad que la mayoría de gente que se pasa por aquí suele hacer trap, trap... Alguna de reggaetón en pasado también. Es que yo creo que son los géneros, entre comillas, más fáciles de hacer. No más fáciles, porque un tema bien hecho es complicado en cualquier género. Pero más asequibles, yo creo, para cualquiera. Porque montarte una banda de rock es mil millones de veces más difícil que descargarte una aplicación de música, descargar una base de trap y ponerte a cantar. O sea, es mil millones de veces más difícil. Con lo cual entiendo que la gente que empieza en la música, y ahora en la época que está esto más de moda, yo creo, pues haga este tipo de música. Yo creo que es lógico. No es cuestión de que... Pero ya te digo, a mí me viene un tío que tiene una banda y me pasa un tema de rock, me lo mato por el culo, ¿sabes? O sea, lo vemos de una. Sería la hostia, pero... Es verdad que esto es lo que... Está bien que te hayas hecho un hueco en este género, me alegro. Si a ti te gusta los espectadores también, pues perfecto. No, sí, eso está clarísimo, vamos. Vamos a ver el tema de Milo, que me estoy enredando, pero... Oye, Milo, me tienes que explicar algo, tío. ¿Tú antes estabas en una especie de... En una especie de sello discográfico o algo así? ¿Y ahora estás yendo un poco por tu cuenta? ¿O cómo va la vaina? Porque me acuerdo que miramos un poco tu historial, digamos. Y me interesa un poco la historia, porque no sabía muy bien cómo fue la movie, ¿sabes? Y en verdad, y lo siento por no hacer tu género, brother. Nada, no rayéis. Y aquí cada uno hace su movida y punto, ¿sabes? Oye, Milo, si nos quieres hacer una pequeña explicación de dónde has salido... Y por qué, teniendo 100 suscriptores, te marcas unos videoclips que no tienen ningún sentido. O sea, si nos haces una pequeña introducción, te lo agradezco. Pero bueno, vamos a ver el tema de momento. Young Count Rich, de Milo. A verlo. Oye, la voz. ¿La voz? A ver. Prod, mix, de Elliot. En tus anteriores temas, yo me acuerdo un poco de los anteriores. Me pareció que la voz no estaba... O sea, en esta canción me pareció, por ejemplo, que estaba la instrumental demasiado alta. Pero... O la voz muy baja. Pero en este me parece que está mucho mejor. Se entiende más. No sé si has cambiado de productor o de masterizador o algo, pero... Me gusta mucho más cómo está la voz en este. ¿Qué es eso? Nada, automáticamente me los puedo meter por el culo. Yo duré un tiempo haciendo corridos y firmé con una compañía. Eso fue en 2019 tirando para el 2020. Vale, vale, vale. Y ahora estás haciendo un poco por tu cuenta, ¿no? Por lo que veo. O sea, te digo más que nada porque entiende que para alguien que no te conoce, que tengas 100 suscriptores sin desmerecer. O sea, no es por decir que tengas pocos, ¿eh? Pero marcarte estos videoclips con todos los recursos que tienes, con un productor muy top. Bueno, no sé muy top, pero es decente. Y alguien que te hace la mezcla, o sea, no todo el mundo que empieza a tener estos recursos, ¿sabes? Por eso no entendía muy bien cómo podía ser que alguien con estas visitas tuviera tan buen videoclip, tan buena producción, tan buena masterización. O sea, me parecía muy raro, ¿sabes? Porque no entendía un poco... Pero bueno, si no es este tu único canal, ni tus únicas canciones, o sea, tiene más sentido, ¿sabes? O sea, por eso yo cuando te vi la primera vez flipé, tío. Este videoclip, tío, con una cámara 360 en un coche, tío. Era una barbaridad, ¿sabes? No, está guapo, tío. Es que videoclip es una locura, tío. No entiendo, tío. O sea, no entiendo cómo te ve tan poca gente, tío. O sea, hay temas que tienen muchas más visitas, tío. Y son una pedazo de basura. Y tú... Te miras muy bien el trap, tío. O sea, tus otros temas son con bases bastante parecidas. O sea, no veo que te salgas mucho de lo que parece ser tu zona de confort. Pero, joder, es que no entiendo, tío. El videoclip guapísimo. La producción y el máster están de locos, tío. Cómo rapeas y todo, también brutal. Es que no sé. ¿Cómo puede ser, tío? Buenas, Tomás. Hoy sí, hoy sí que estamos pa' quedarnos, ¿eh? No como el otro día que entraste cuando me estaba despidiendo. Y fue una basura como un piano, tío. Vale, God, cabrón. Son buenos temas. Me gusta tu música, tío. Lo que creo que no me gustó tanto fue una canción que vi cuando estabas con el sello este. O sea, creo que la canción que menos me gustó fue una que te vi de hace tiempo. Pero estas últimas tres a mí me molan, tío. Y en esta creo que la voz está mejor que en las otras. Gracias. Gracias por ver el video.